El gerente de la represa hidroeléctrica, Francisco Morazán Rafael Arita, confirmó que seguirá al frente de la gerencia del cajón, porque así se lo comunicó el presidente Juan Orlando Hernández, y que en este gobierno terminarán de reparar las fisuras que presenta la cortina de esa importante represa. Nosotros nos quedamos en la dirección del cajón, ratificados por el presidente Juan Orlando Hernández, a trabajar y a dar más resultados, más de los que dimos en el presidente del gobierno Lobo. Entonces sí se va a hacer este proyecto, ¿y los recursos dónde van a salir? Es correcto, los recursos es del préstamo que está ahí en la licitación, esto ya está por concluir, tenemos entendido que a partir del mes de marzo nosotros ya estamos iniciando con el proceso de licitación. Señaló que los pliegos del proceso de licitación están listos y que es cuestión de meses para hacer la adjudicación y reparar las fisuras.